El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violación. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violación. Todos los días, para que nunca más, nunca más se produzcan hechos violentos contra las mujeres o contra las niñas de Colombia. El gobierno nacional está comprometido con la sensibilización, atención y prevención de la violencia contra la mujer. Compromiso fundamental con todas las mujeres y con el desarrollo económico y social del país. La violencia contra la mujer es la primera violación a los derechos humanos que tenemos que evitar. Violencia ni en la calle, ni en las ciudades, ni en el campo y mucho menos en la casa. Nada justifica la violencia contra las mujeres. Cada vez que la cometes te empequeñeces más y te vuelves más cobarde. Los hombres y mujeres de la fuerza pública no solo deben garantizar los derechos de todos los ciudadanos, sino en particular nos interesan de manera especial los derechos de las mujeres. Ni una más golpeada, ni una más agredida, ni una más violada. Mujer, tienes derecho a que te respeten, a que te protejan y a que te quieran. Ninguna mujer puede permitir que la maltraten, ni física ni emocionalmente. Con las mujeres, ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. No existe una razón en el mundo, ni una sola, que justifique que un hombre le pegue a una mujer. Estoy inseguro que con el esfuerzo que todos hagamos, podemos evitar que la violencia afecte a las mujeres y afecte a la sociedad colombiana. Si tu pareja te maltrata, es mejor sola que mal acompañada. No podemos ejercer ningún tipo de violencia, ni contra las mujeres, ni contra las niñas. Colombia es un país de mujeres solas, y de hombres errantes que se van y dejan sus casas. Y dejan un montón de mujeres valientes, sacando adelante sus hogares y enseñándoles a sus hijos que no deben ser como sus papás. Eso debe cambiar. Tenemos que crear conciencia sobre lo importante que es para nuestra sociedad, para el entendimiento, para la concordia, el que no haya violencia contra las mujeres. La invitación que yo quiero formular es para que convirtamos este propósito en un propósito diario. Contribuya a prevenir, a erradicar y a sancionar a quienes aún afectan los derechos de la mujer colombiana. La inequidad y la discriminación contra las mujeres son también una forma de violencia. Aprovechar todo el potencial de ellas es prosperidad para todos. Las mujeres somos unos seres humanos extraordinarios. Somos madres, somos trabajadoras, somos emprendedoras, somos valientes. Y nos tenemos que aprender a querer y valorar. El primer paso, hacernos respetar y no dejarnos maltratar ni física ni psicológicamente. Las mujeres son y representan lo mejor de la naturaleza humana. Nos dan amor, nos dan alegría, son nuestro polo a tierra, nos dan esperanza. Hay que cuidarlas, hay que consentirlas, hay que respetarlas siempre, sin excepción. La ley 1257 de 2008 protege tu derecho a una vida libre de violencia. Nada justifica la violencia contra la mujer. Estrategia de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer. Presidencia de la República.